Esta es la historia del tren Thomas en GTA V Deja tu like, suscríbete y comencemos Seguramente muchos de ustedes se han preguntado por qué una locomotora normal Por qué mejor conocido como el tren Thomas se convierte en un punto exe Hoy les contaré la historia verdadera Porque justamente aquí está el operador Juan que nos va a permitir en este momento manejar al tren Thomas Ok, miren esto, estoy arriba de la locomotora del tren Thomas El operador Juan se va a quedar justamente por ahí Por primera vez voy a conducir la locomotora Thomas Que ese es su nombre real, ¿no? Thomas Así que vamos a ver qué sucede Ok, 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 es bastante rápida, ¿eh? Es bastante rápida, ya estoy empezando a sospechar un poco Porque es que el punto exe es bastante veloz y vaya que la locomotora normal es rápida Ahora voy a ver si me puedo encontrar al tren normal Nos vamos a encontrar, ¿no? Frente a frente, vean esta locura Son casi del mismo tamaño Solamente voy a esperar que pase y le voy a dar una vuelta a esta locomotora Que la verdad es bastante rápido, vean esta locura He terminado de darle la vuelta por toda la ciudad a la locomotora Thomas Mejor conocido como el tren Thomas Aquí se lo dejo al señor Juan De nada hijo, de nada, vete a descansar Ánimo, ve a tu casa Y obviamente es lo que haré, iré a mi casa Ya que esto fue bastante extraño Pero debemos de saber más Debemos de conocer un poco más de la historia de el tren Thomas Ah, no manches, soñé algo bien raro Que justamente en frente de mi ventana había el tren Thomas Pero aquí no hay nada ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¡Ahí está! ¡Ahí estaba! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Mi sueño era cierto El tren Thomas.exe acaba de aparecer justamente en frente de mí Esto es bastante extraño Pero les juro que había soñado ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alguien me acaba de atacar ahora mismo con un cuchillo ¿Qué a ellos le pasa? E incluso en mi casa, ¿no? ¡Chop! ¡Despierta! No me lo puedo creer Chop está dormido Chop, 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 chop ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Chop! ¡Chop! ¡Chopsito! ¡Chop! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pártale su mandarina! ¡Pártale! Tiene como una máscara, ¿no? ¿Quién es este tipo? ¡Vamos, Chop! ¡Vamos! ¡Acaba con él! No me lo puedo creer Tiene un machete en sus manos, ¿no? Y como una máscara simulando ser la cara del tren Thomas.exe Chop, muérdelo, 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 muérdelo ¡Ahí está! Increíble, increíble Chop, es increíble, ¿no? Es mi perro salvador ¡Vamos, vamos, vamos! Acabo de caer en la piscina Y creo que hemos acabado con el tipo, ¿no? Que tenía cara del tren Thomas Muy bien, muchacho, muy bien Y es que este tipo se me hace bastante raro Miren esto O sea, vean su rostro Ahí está, miren esto Trae una máscara que simula el rostro Del tren Thomas.exe Oigan, esperen Esperen, esperen un segundo Estoy recordando algo ¿Recuerdan cuando conducí al tren Thomas normal? Y el operador Juan me dijo que me viniera a mi casa Y es que... Eso es lo que ocurrió cuando vine a mi casa Creo que sé qué es lo que tengo que hacer Tengo que regresar lo más rápido posible A donde conducí el tren Thomas Así que ahora mismo voy a ir hacia ese lugar Vamos a ver si encuentro alguna pista Era justamente aquí Sí, justamente aquí lo recuerdo Voy a guardar esto Vamos a ver, de aquí debería estar el tren Thomas No, 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 no No, no, en serio, no No, 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 no No quiero morir Apenas inició el año No, no, no quiero morir De verdad Miren esto Está el policía aquí Un policía Un perro ¿Qué? No, no No, Felipe No Ah, bueno Revivió Está bien Vamos a ver qué pasó aquí Tiene un libro, ¿no? Es como un testamento Aquí está el oficial El señor Juan El señor Juan murió No puede ser ¿Por qué era tan joven? El operador de el tren ¿Dónde rayos está? No hay nada Solamente hay un oficial con un libro Vamos a pedir un poco más de información, ¿no? Alto, identifícate Bueno, mi nombre es Franklin Y vine a buscar al tren Thomas Sí, porque no es el punto exe Es el tren Thomas Eso es lo que vine a buscar, señor oficial ¿Thomas? ¿Quién es él? Bueno, es un tren que estaba justamente aquí, señor Yo... Yo lo conducí O sea, todo el mundo lo vimos Manejamos al tren Thomas Eso es bastante raro, ¿no? Obviamente el oficial ha de pensar que estoy loco Pero sí, señor Manejamos un tren Una locomotora ¿Un tren? Esto es muy extraño Encontré este libro aquí Mientras investigaba la causa de la muerte de este hombre Este es mi socio El señor Picles Estoy bastante seguro que puede localizar a los que mataron a este hombre Quizás también encuentre tu tren Ok, al parecer el oficial en este libro Tiene algunas pistas de la historia del tren Thomas Y ahora es que lo estamos descubriendo Porque ha desaparecido En mi casa ha llegado alguien con un cuchillo Intentando acabar conmigo Pero bueno, sigamos investigando la historia Y conectando los puntos, ¿no? Entrelazando los lazos Así que ahora voy a seguir al oficial Me va a llevar con el señor Picles Vamos a ver qué información tiene, ¿no? Él lleva el libro que encontró aquí Mientras investigaba la muerte del señor Juan ¿Qué está pasando? Eh, el perro le está ladrando a alguien, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Oigan, es el tren Thomas Es la locomotora Es la normal Es la que conducimos No es el punto exe Ahora mismo me voy a encargar de terminar con estos sujetos, ¿no? Si son los mismos que fueron a mi casa Voy a acabar con ellos Ahí está Me queda solamente uno más Bueno, dos, de hecho Vamos Incluso aquí está el perro, ¿no? Defendiéndonos Que es un perro oficial Ahí va, ahí va ¡Dale, dale, dale! Ahí está Hemos acabado con los sujetos de la máscara Con los que se hacen pasar como un tren Thomas Entonces, si aquí está el rostro Aquí está la locomotora del tren Thomas Esto quiere decir que él no es realmente el punto exe ¿Saben? ¿Dónde está el oficial? No, 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 no ¿Qué está pasando aquí? Y es que hasta ahorita no he visto nada raro Solamente lo que ocurrió en mi casa Y encontrarme a esos tipos aquí ¡Ah! ¡Eh! ¡Miren esto! Es uno Dos Tres Cuatro libros Y son cuatro sujetos Creo que esto tiene algo que ver Algo oscuro O creo que era un ritual Para convertir al tren Thomas En un punto exe Puede que esa sea la historia verdadera Por ahora abandonaré la zona Pero seguiré investigando Seguiré investigando Hasta conocer realmente la historia De el tren Thomas Ahora estoy en la ciudad A ver si encuentro un poco más de información ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 No puede ser 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 Es el tren Thomas, ¿verdad? Es el tren Thomas punto exe El ritual se ha completado Ahí viene No puede ser No puede ser No, no, no No lo voy a estacionar aquí Voy a seguir un poco más Creo que tengo lugar perfecto Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Vamos Por favor, por favor Estoy completamente ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ok, creo que acabo de destruirlo Sí, creo que sí, ¿eh? Ahí está Sí, sí, sí Mi coche funcionó Para hacer una explosión mucho más grande Voy a regresarme Vamos a ver Bueno, voy ¡Ah! Ahí está No puede ser No puede ser Está vivo Está vivo El tren Thomas sigue vivo Esto es impresionante Creo que está atorado, ¿eh? Creo que está atorado No puede ser ¡Qué buena estrategia! Vamos, vamos Voy a regresar por aquí Voy a darle por detrás, ¿no? Vamos Y es que ahora entiendo todo Al parecer el punto exe Es por una maldición Por magia negra Así es como realmente El tren Thomas se convirtió en un punto exe No Esperen No, 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 no No, no quiero morir De verdad Apenas inició el año ¡Uh! Aquí está Aquí está Vean esto Y se ha completamente manchado El número uno El tren Thomas punto exe Esto es bastante raro, ¿no? Ok, no, 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 no Es bastante poderoso No puedo hacer nada contra él La verdad Es que es bastante fuerte ¿Vamos? Ahí está Ahí está No, no, no Está Intacto Necesito Llamarle a alguien, chicos Necesito la ayuda De Michael Así que me voy a apurar Vamos rápidamente Antes de que entre el tren No, no, no vayan para allá No vayan para allá No vayan para allá Van a morir Me voy a ir en ese coche Hasta la casa de Michael Vámonos, 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 vámonos Ok No, no, no No llegan, no llegan No llegan ¡Vamos! ¡Vamos! Increíble, increíble Me marcho de aquí Me marcho de aquí De ahí ya no sale De ahí ya no sale Vámonos, vámonos ¡Ay, no! Hablé demasiado rápido Hablé demasiado rápido Vamos Ok, tengo que llegar a la casa de Michael ¡Oh, oh, oh! No puede ser ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Es bastante fuerte Es bastante fuerte Necesito otro coche Algo más rápido Ahí viene No, no, no quiero morir hoy No quiero morir hoy De verdad, no Me enfrento contra él No, es bastante fuerte Es bastante fuerte Vámonos de aquí Necesito un coche Alguna motocicleta O algo por el estilo He logrado obtener un poco de tiempo Ahora mismo estoy huyendo de él Miren eso Miren eso Miren esa locura Se mueve súper rápido Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Tengo que ir a la casa de Michael Miren lo que Michael tiene para nosotros Pero lo malo ahora Es que el tren Thomas Que es súper fuerte Yo no pude acabar con él Nos está siguiendo Pero ahora Tengo la ayuda de El Tito Michael ¿No? Pero no, chicos Es imposible O sea, es súper fuerte La locomotora Y creo que Algo que lo hace súper fuerte Es la magia negra ¡Hey! Creo que le hice algo No, 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 no Está intentando acabar con nosotros Creo que eso es lo que está pasando Se está acercando ¿Qué pasó? No, 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 no ¿Qué pasó? Nos teletransportamos Nos teletransportamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay un montón de tipos Hay un montón de tipos ¡Michael! ¡Me caí! ¡No! ¡Regresa, Michael! No puede ser Michael me dijo ¿Pero por qué, chicos? Porque estamos a las afueras de la ciudad Son como los secuaces, ¿no? Los que hicieron la magia negra De el tren Thomas Vamos para allá Vamos a acabar con todos Ahora mismo Son un montón, ¿eh? Son un ejército El sol está a punto de salir Me queda solo un secuaz más De todos los que había en este lugar Que la verdad es que eran un montón Vamos Ahí está Y lo más raro es que aún sigue saliendo Sangre justamente desde el suelo Ok, me voy a acercar a esta puerta La verdad es que no creo que sea buena idea Pero algo me dice que hay algo detrás de esto ¡Uy! No, 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 no Miren esto Chicos, la historia verdadera Es que utilizaron magia negra Para convertir al tren Thomas normal En un punto exe ¿Qué son estas líneas? Aquí estaba, ¿no? Justamente aquí Ok, 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 ok Estamos a punto de conectar todos los puntos Creo que el tren Thomas Se convirtió en un punto exe Por magia negra ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice? ¿Eh? ¿Qué te hice? Ya sé que acabé contigo en varios videos Pero por favor, perdóname No, no, no me va a perdonar Va a acabar conmigo ¡Señor Joaquín! Vean eso Es súper rápido Es súper rápido ¡Qué locura es esta! No veo absolutamente nada Pero me estoy enfrentando Cara a cara con el tren Thomas punto exe Maldito, así es Le está saliendo humo al punto exe No puede ser No me lo puedo creer No me lo puedo creer Voy a vencerlo Creo que sí ¡Vamos! ¡Oh! Lo estoy haciendo pedazos Lo hice pedazos Lo hice pedazos No puede ser No puede ser Acabé con el tren Thomas punto exe Y así es realmente Como el tren Thomas se convirtió en un punto exe Con magia negra Si te gustó el video Te dejo justamente este otro video Que puedes ir a ver ahora mismo Dejar tu me gusta en este video Y suscribirte al canal Qué tal ¡Gracias!